Bueno, este libro gira en torno a la vida de mi bisabuela Jerónima. Hasta hace unos años la familia pululaba el término inclusera. Nadie había tirado nunca de ese hilo. Y bueno, pues la curiosidad me llevó a investigar qué era eso y descubrí que había sido una de las miles de niñas abandonadas en la inclusa de Madrid en los cuatro siglos que estuvo activa esta institución. En el caso de mi familia, aunque la palabra inclusera pululaba, entre la boca de mis tíos, nadie se atrevía a abrir esa caja, ¿sabes? Era como un tabú, era como, bueno, ya lo sabemos, pero aquí no se rasca más por ese estigma de vergüenza. Yo invito a la gente, espero y espero que este libro sea como una puerta abierta al diálogo para que las nuevas generaciones tengan esa curiosidad, despertir esa curiosidad y sentarnos a hablar con nuestros padres, con nuestros abuelos, aquellos que tengan todavía la suerte de tenerlos y transitar un poco lo que fue su vida.